31 de mayo, un día fatal de la tragedia inolvidable Todo mal Perú llora del cimo, pero más lloramos los zancachinos ¡Qué mal destino, qué mala suerte! ¡Qué mal destino, qué mala suerte! Anda persiguiendo a los yungainos, que van acabando poco a poco Miles de yungainos, que han ido hacia el cielo, a llamados de Dios Los que quedamos, lloramos por ellos No llores, Angélica Zaraga, solo nos lleva la delantera ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Yunga y hermosura, suiza peruana Tierra en ancacina, siempre admirada Toda tu hermosura ya no existe Piedras y lotos cubren sus calles Hermoso Guajara, eres culpable Todos tus hijos se admiraron Como más borrado con sus corrientes A mi tierra linda, mi un gal querido Valor, valor, paisanos Aunque quedemos muy pocos Para que florezca nuestro yungain Luchemos juntos unidos Valor, valor, paisanos Aunque quedemos muy pocos Para que florezca nuestro yungain Luchemos juntos unidos Valor, valor, yungaino Nuestro yungain Florezca el día ¡Gracias! 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 Gracias.